Hola amigos de Pérez Mar, mi nombre es Yamar Karnas y nos encontramos acá en Las Vegas en el CES Exactamente en el booth de LG para conocer un poco más sobre la serie K Y en esta oportunidad estamos probando el LG K10 2017 El gama media baja más potente de LG presentado recientemente la semana pasada Y que si bien no es el más potente de su gama ni de su competencia La gran ventaja de ese teléfono va a ser su precio Según la información que tenemos, el equipo estará llegando en marzo a Perú Y promete un rendimiento bueno a un precio accesible De momento no tenemos el precio al que llegará Pero solamente podemos comentar un poco sobre sus especificaciones Tenemos un lector de huellas en la parte trasera Una cámara trasera de 13 megapíxeles Una pantalla IPS de 5.3 pulgadas HD Acompañado de 2 GB de RAM Y una memoria interna de 16 GB Como era de esperarse, el equipo viene con Android Nougat 7.0 Y la memoria puede ser expandida a 2 TB según información de él El equipo estará llegando en 3 colores Black, Titan y Gold